¡GENIAL CARIÑO! ¡GENIAL CARIÑO! ¡Ya he llamado a toda mi familia para darles la gran noticia de que estoy embarazada! ¡Dicen que en un ratito vendrán a la casa de la ciudad! ¡GENIAL CARIÑO! ¡Todavía no me puedo creer que vayamos a tener un bebé! ¿Cómo crees que se lo tomarán? ¡Pues espero que bien! ¡GENIAL CARIÑO! ¡Si Papá Gameplay pone cara de serio cuando le de la noticia, tienes una misión, cariño! ¡Le das un lametón y se le pasa! ¡Buena chica, buena chica! ¡Te quiero, CREMITA! ¡Vas a ser la hermanita mayor del bebé, CREMITA! ¡Tienes que portarte bien, ¿vale? ¡Ay, Aleche! ¡CREMITA! ¡Eso no es portarte bien! ¡Has hecho una caquita, hombre! ¡Caquita en la calle, no en el porche de la casa! ¡JALINCHI! ¡Ya la tengo que recoger! ¡Vaya gracia! ¡Toma ya! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Venga, preciosas! ¡Volvamos ya a la ciudad! ¡Será lo mejor para estar cerca del hospital y de nuestros amigos y familiares! ¡Y ahora sí que sí! ¡Nos vamos a casa! ¡Trico, trico, trí! ¡Trico, trico, trá! ¡Jajaja! 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 Juanvi, cariño! ¡Eh, una cosa! ¡Tenemos demasiado que hacer! ¡Y no tenemos demasiado tiempo! ¡Tengo que preparar todo para la sorpresa del embarazo! ¡Decirle a tu familia y amigas que vamos a tener un bebé es importante! ¿Qué te parece si vas preparando tú algunos aperitivitos mientras yo preparo el resto? ¡Eso está hecho! ¡Confía en mí! ¡Haré unos sándwiches de tomatito a la plancha espectaculares! ¡Vamos, cremita! ¡Necesito un ayudante de cocina! ¡De acuerdo! ¡Genial! ¡Primer paso! ¡Tener el jardín bonito y limpio! ¡Para darles ahí la sorpresa! ¡Vamos a ver cómo está! ¡Ay, la leche! ¡P-P-Pero se lo tengo vacío! ¡Ay, la leche! ¡No me acordaba que después de la fiesta que organizó Lele, todo se tiró a la basura! ¿Y ahora qué hago, amigas y amigos? ¡Dale a like a este vídeo, suscribiros y activar la campanita! ¡Para encontrar una solución! ¡Decirle a tu familia que estás embarazada es súper importante! ¿Qué hago, qué hago? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Voy a hacer una decoración expresa súper bonita! ¡Y voy a poner alguna decoración de bebé! ¿Y cómo le podría decir a mis padres que estoy embarazada? ¡Al final son los que más miedo me dan! ¡Tengo que prepararles a ellos alguna sorpresita especial! ¡Ah! ¡Ya sé! ¿Qué tal si voy a comprar una caja y le meto dentro un biberón y unos pañalitos? ¡O algo así de bebés! ¡Para que cuando lo abran entiendan que estoy embarazada! ¡Creo que eso es bastante bonito! ¿Qué os parece, amigas y amigos? ¡Déjame por comentarios qué podría meterle dentro de la cajita! ¿Pensáis que podría ponerle algún biberón o la prueba del embarazo? ¡Ah! ¡Eso sería increíble! ¡Me voy corriendo a hacer unas compras! ¡Todo tiene que salir perfecto! ¡De acuerdo! ¡A ver qué hay por aquí! ¡Tienda kawaii! ¡No! ¡Es de mayores! ¡Anda! ¡Una niña durmiendo! ¡Pero bueno chiquilla! ¿No tendrías que estar en la escuela? ¡Ay la leche! ¡Está durmiendo profundo, profundo! ¡Bueno! ¡Nosotros a lo que vamos, amigas y amigos! ¡A ver qué hay por aquí! ¡La tienda de zapatillas! ¡No creo que esto me sirva! ¿Qué más podría ser por aquí? ¡A ver, a ver! ¡La tienda de gorras tampoco! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Esa es perfecta! ¡Hola! ¡Buenas tardes, buen señor! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿En qué puedo ayudarle? Pues verás... ¡Es que estoy embarazada! ¡Vaya! ¡Pero eso es una noticia increíble! ¡Enhorabuena! ¡Esto va a ser el inicio de una increíble aventura! ¡Sí! ¡Muchísimas gracias! ¡Estoy súper súper emocionada! ¡Y bueno verás! ¡He venido a la tienda de bebés! ¡Porque voy a darles la noticia esta tarde a mi familia y a mis amigas! Y he pensado que para mis padres podría prepararles una cajita con algún biberón, algún pañal, algún peluchito, unas zapatillas... ¡Algo así que me ayude a decirles que estoy esperando un bebé! ¡Y que van a ser abuelos! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! ¡Déjeme ayudarte! ¡Yo llevo poco tiempo aquí! ¡De normal hay otra chica en la caja pero se ha tomado unas vacaciones! ¡Así que le prometo que lo haré lo mejor posible! ¡Tendré en cuenta que es un súper embarazo y voy a tratar todo esto con mucho cariño y amor! ¡Muchísimas gracias! ¡Se lo agradezco mucho porque es mi primera vez! ¡Qué genial! ¡Pues mira ven por aquí conmigo! ¡Sí voy! Por aquí tenemos unos biberones, este en azul y este en rosita. ¿Cuál le gusta más? Pues no sé si todavía es niño o niña. No sé si coge rosita o azul, pero bueno, el color no debería importar si fuese niño o niño. Todos los niños pueden llevar rosa y las niñas pueden llevar azul. Aún así, yo creo que voy a coger el rosita. ¡Amigas, amigos! ¿Vosotros pensáis que el bebé será niño o niña? Dejadme vuestra apuesta por comentarios. Comentad lo que os gustaría. Y no olvidéis darle a like a este vídeo, suscribiros y activar la campanita para que se cumplan vuestros deseos. ¡Sí! ¡Sin duda cogeré el rosita! ¡Aquí tiene! ¡Genial! Pues lo dejaré aquí en la caja. ¿Puedo ayudarle con algo más? ¡Sí! Eh... Me gustaría ponérselo con un pañal. Creo que comprar ropitas demasiado pronto si no sabemos si es niño o niña. ¿Tiene cajas de pañales o algún pañal suelto? ¡Sí, por supuesto! Tengo cajas de pañales, pero si quieres por hacerte el favor y que no te cueste tan caro, ya que los pañales son muy caros, le puedo abrir uno y regalárselo. ¿De verdad? ¿Haría eso por mí? Por supuesto que sí. Deme un segundo y enseguida vuelvo. Voy al almacén. ¡Jolín, chicos! ¡Qué emocionante! ¡Aquí son muy majos! ¡Qué bonicos! ¡Sí! ¡Aquí lo tengo! Y además te traigo una sorpresita. Mira, voy a dejarlo en la caja y te cuento. ¡Gracias! Mira, he abierto la caja de pañales y te he sacado este pañalito. Y también he cogido una caja para que puedas ponérselo dentro. Así cuando lo abran, se llevarán una increíble sorpresa. Mira, ¿ves? Abrimos la cajita y ponemos el pañal dentro con su biberón que lo tenemos por aquí. Y entonces cuando lo abran... ¡Tarán! Verán el biberón y el pañal. ¡Ay, la leche! ¡Pero eso es increíble! ¡Muchísimas gracias! ¿Cuánto dinero le debo? No se preocupe. Por ser la primera compra, se la puede llevar gratis. Después se puede hacer una tarjeta de cliente y también recibirá descuentos exclusivos. ¡Jolín, Chi! ¿Me estáis haciendo todo tan fácil? ¡Muchísimas gracias! No hay de qué. Te deseo muchísima salud a ti y al bebé. Recuerda que no importa si sale niño o niño. Lo importante es que tengas salud. ¡Adiós! ¡Que vaya genial la sorpresa! ¡Muchísimas gracias! ¡Qué ilusión! ¡Jejeje! 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 ¡Ay, qué contento estoy! Espero que les encante a mis padres, y a Lele, y a mis amigas, y a los abuelitos gameplays que también van a venir. ¡Ay! Espero que todo salga bien. ¡Mirad! ¡Un bebé! ¡Qué bonito! ¡Seguro que se porta increíble! ¡Abuelito, cómpreme eso! ¡Y cómpreme eso y eso, por favor! ¡Pero Arturito, cariño! ¡Jodín, che! ¡Cómeme los pobres, abuelito! ¡Genial! Voy a dejar esto por aquí, y ahora lo guardaré. Y ahora, amigos y amigos, toca decorar el jardín. ¡Vamos a ello! ¡Ah! ¡Sí! ¡Tenía este paquetito guardado! ¡Qué ilusión! ¡Esto irá genial! Me apetece muchísimo hacer algo como natural y relajante, para que todo el que reciba la noticia de mi embarazo se sienta tranquilo, y luego pondré algunos globitos de bebés, y algunas cositas de bebés. ¡Vamos a ello! A ver qué hay por aquí. Vale. A ver, amigas y amigos, voy a poner esta alfombrita, que creo que quedaría súper, súper bien. ¡Perfecta! A ver qué más hay por aquí. Tenemos unas lamparitas. Creo que lamparitas en el exterior no quedan muy bien. A ver, sillitas, cortinas, cactus y plantitas. Estas plantitas van a quedar preciosas. Vamos a sacarlo todo. ¡Mirad el sofá! ¡Esto sí! Aquí que se sienten mis padres para recibir la noticia. Vamos a ver qué colores les podemos poner. ¡Sí! Creo que este podría ser perfecto. ¡Vamos a ver más! También tenemos una mesita. ¡Muy bien! La sillita por aquí. Unos cojintitos. Otro por el otro lado. ¡Últimos detalles! ¡Y listo! ¡Qué emoción! ¡Ha quedado muy bonito! ¿Verdad? ¡Súper acogedor! Y ahora los detalles del bebé. Vamos a hinchar unos globitos de biberón para que esta temática sea perfecta. Vamos a hinchar unos poquitos más. Otro de carrito. A ver qué más hay. ¡Ay de patito! ¡Qué mono! Y a ver, a ver. Mirad. Este de chupete también es precioso. Así cuando entren en casa entenderán todo. ¡Qué nervios! ¡Alicia! ¡Pero qué bonito ha quedado todo para la gran noticia! He guardado los sándwiches en la nevera. A tu familia le encantará. Por cierto, he encontrado esta caja por si quieres utilizarla. ¡Ah! ¡Juandi! ¡Esta caja es perfecta! Y encima, si me lo has conseguido tú, tiene un valor precioso. ¡Claro que sí! Voy a cambiarlo todo para la sorpresa. Así se ve mejor. ¡Qué bien! No puedo esperar a ver la cara de todos cuando descubran que estoy embarazada. ¡Va a ser épico! Estoy seguro de que nadie se lo espera. Lo mejor será ver a tu mamá y tu papá. ¡Van a flipar! Deberían llegar en cualquier momento. Estoy tan nerviosa. Tranquila. Va a salir todo perfecto. Además, no estás sola en esto. Somos un equipo. ¡Ay, la leche! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Dale a tu cuerpo, alegría! ¡Macarrona! ¡Oye! ¡Un momento! ¿Por qué está todo decorado de bebé? ¡Tía! ¿Esto? ¡Esto es lo que creo que es! ¡Alecia! ¡Alecia! ¡Dime que estás embarazada! ¿La prueba de embarazo te dio positivo? ¡Lo sabía! ¡Sabíamos que algo estaba pasando! ¡Estos globos lo dicen todo! ¡Shh! ¡Chicas! ¡No digáis nada! ¡No os puedo decir ni sí ni no! ¡Sólo os puedo decir que no digáis nada! ¡Mi familia no tiene ni idea! ¡Y quiero que os enteréis todas juntos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Es el fin del mundo tía! ¡No puedo callármelo! ¡Es el fin del mundo si no lo hablo con nadie! ¡Oh! ¡Ja ja! ¡Macarrona tía! ¡Tranquila por favor! ¡Esperad un poquito más! ¡Será mucho mejor cuando veáis sus caras! ¡Venga chicas! ¡Pasad! ¡Alicia! ¡Mi niña! ¡Qué alegría verte! ¡Muay! 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 ¡Sigues tan guapa como siempre cariño! ¡Abuelita Gameplays! ¡Abuelito Gameplays! ¡Abuelito Gameplays! ¡Vaya abuelito! ¡Veo que has hecho tus curasanes caseros! ¡Te salen exquisitos! ¡Son mis favoritos! ¡Pues claro que sí mi niña! ¡Ya que venimos desde tan lejos para verte! ¡No podían faltarnos curasanes! ¡¿Qué es todo esto cariño?! ¡Parece una fiesta sorpresa! ¡Solo esperad abuelitos! ¡Faltan algunos por llegar y entonces os explico todo! ¡Vale cariño! ¡Dejaré esto en la cocina! ¡Ay! ¿Y qué será lo que nos quiere decir Alicia? ¡No lo sé cariño! ¡Estate tranquilo que te va a subir la tensión! ¡Yo estoy súper nerviosa! ¡No sé qué es lo que pasa! ¡Yo no puedo más! ¡Yo no puedo más! ¡Cariño! ¡Deja de dar vueltas con el coche! ¡Ay la leche! ¡Hola hermanita! ¡Ya hemos venido! ¡Pero bueno cariño! ¡Que nos hemos perdido por aquí! ¡Todo está decorado como de bebé! ¡Que es lo que está pasando! ¡Cariño! ¿De qué va todo esto? ¡Porque hay un globo de beberón gigante en el techo! ¡Ja ja ja! ¡Bueno familia! ¡Antes de nada! ¡Quiero agradeceros mucho por haber venido! ¡He preparado algo especial para vosotros! ¡Y necesito que lo abráis juntos! ¡Así que pasad! ¡Familia! ¡Quiero agradeceros por ser tan buenos conmigo! ¡Empieza una nueva etapa para mí! ¡Y desearía tener todo vuestro apoyo y amor! ¡Espero que os encante! ¡Y ahora sí! ¡Mamá, papá y Lili! ¡Tengo esto para vosotros! ¡Es algo muy especial, ¿vale? ¡Venga! ¡Abridlo! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Qué gromo, qué gromo! ¡Qué será, qué será! ¡Seguro que es un regalito para mí! ¡Ay, cariño! ¡Qué nervios, qué nervios! ¡De acuerdo! ¡Abriremos la caja a la de tres! ¡Los tres juntos! ¡Lili, papá y mamá! ¡A la de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Cariño! ¡Un biberón y un pañal, cariño! ¡Cariño! ¡Esto es lo que creo que es mi vida! ¡A-Alicia, cariño! ¡Estás! ¡Estoy embarazada! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Mirad, mirad! ¡Aquí está la prueba! ¡Medio positivo! ¡Uy, la leche, cariño! ¡La familia Gameplays crece! ¡Ay, mi niña! ¡Qué noticia tan maravillosa! ¡Voy a ser tío! ¡Voy a ser tío! ¡Voy a ser tío! ¡Esto es increíble! ¡En la escuela todos van a querer conocerlo, conocerlo! ¡Que bien, que bien! ¡Sí, sí! ¡Embarazo! ¡Embarazo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. No olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para muchísimas más historias. Espero que os haya encantado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! ¡Mua!